Víctor Sajovic, buen día. Bienvenido, Víctor. Este lo conozco. ¿Qué novedades tenés, Víctor? Bueno, mirá, el tema es el siguiente. Nosotros sabemos todos que tener un teléfono celular que es el propietario de un medio de comunicación. De un medio, como cualquier otro, con la capacidad que tienen todos los medios de comunicación. Y lo que te diferencia con respecto a los medios de comunicación, digamos, en los que estamos habituados, que son los herederos de los analógicos, que es la televisión, la radio, es tu capacidad de generar audiencia. El tema está en lo siguiente. Esa capacidad de generar audiencia tiene muchos bemoles, digamos. Y sobre todo, y a lo que me voy a referir, es a la cuestión de la sustentabilidad de los medios de comunicación. O sea, nosotros estamos en un proceso de evolución hacia una diversificación de los medios y una atomización o sectorización de los medios de comunicación. Y todo esto pasa por los contenidos. No es ya el tener un transmisor de televisión o de radio, sino más bien por los contenidos. Porque en realidad la digitalización genera o generó la facilidad de poder acceder a comunicarse. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con el tema de la sustentabilidad de los medios de comunicación? Entonces, mi propuesta, o lo que se me ha ocurrido, que después de la experiencia que he tenido, porque, bueno, yo he tenido mi medio y, bueno, y vengo militando con el tema hace muchos años, es que el Estado tendría que regular la producción de contenidos, no el contenido en sí mismo, sino la producción. Y es ahí donde tendríamos que empezar a apuntar para poder hacernos dueños de medios de comunicación. O sea, como hace Inca, que promueve y fomenta la producción de contenidos, tendríamos que sacar la promoción y la sustentabilidad de los medios a los que producen los contenidos. A los productores. ¿Eh? Está muy bien. Está muy buena idea. Y esos... Habría un sistema, digamos, en el que los productores de contenidos que se consideren aptos para recibir un fomento desde el Estado, lo que tendrían que hacer es firmar un contrato en el que se comprometerían a generar determinada cantidad de contenidos y especificarlos. Por ejemplo, los contenidos locales, que es en realidad lo necesario para que los... como sería lo que era la propaladora antes. O sea, generar contenidos que sean de interés local. Aquellos otros que quieran acceder a otro tipo de contenidos tendrán que firmar un contrato, digamos, con, en este caso, el ENACOM, o un posible instituto de la televisión o un instituto de contenidos, que podría bien ser el Inca. El Inca tiene un sistema bastante fehaciente porque vos presentás tus propuestas a un comité que está compuesto por diferentes sectores con experiencia y ese comité aprueba o no el contenido para declararlo de interés del instituto. Bueno, se podría armar eso. Hoy tenemos formas de controlar a todos los medios de comunicación, no lo que dicen, sino si es que producen la cantidad comprometida y tendríamos en un solo cuarto la posibilidad de controlar miles de contenidos. Me parece que si nosotros seguimos luchando por la publicidad del Estado, estaríamos, digamos, acotando la posibilidad de juntar guita para los medios. Es decir, el Estado tiene un contrato, digamos, de construcción que tiene que dar un porcentaje de su dinero repartirlo entre las audiencias, o sea, entre las fehacientes audiencias. Nosotros podríamos, a través de la tecnología, lograr fehacientes audiencias, controlar los contenidos y fomentar el hecho de que haya medios locales que permitan darle altavoz a las necesidades locales. Esto, bueno, es algo que vengo desde el 2012 luchando con esto y no he tenido mucha repercusión y por primera vez lo desarrollo así, sucintamente, en este ámbito. Me parece muy inteligente tu adaptación del concepto a los mecanismos de producción y de distribución que hay en este momento porque es verdad, cada persona se ha convertido en un medio y los contenidos... No es tan fácil algunos contenidos producir sin tener un apoyo. Totalmente. Aparte, tenemos muchas expectativas que generó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tenemos cantidad enorme de gente que estudia el audiovisual, que estudia periodismo, que estudia, qué sé yo, un montón de cuestiones vinculadas a esto y lo que nosotros necesitamos es diversificar las voces y la única manera de poder hacerlo es fomentando que esas voces que tengan compromiso con el trabajo, no digo con una ideología, digo con el trabajo. Sí, con la soberanía también, con la defensa de la patria también. Totalmente eso, bueno, pero... Con la producción de cultura, con la promoción de cultura, con la discusión política también, como aquello que hacíamos nosotros, ¿te acordás de aquellos micros de los profetas del odio? Eran fantásticos. Claro, bueno, exactamente, de eso, nada más que hoy habría que subirlos a TikTok, esos contenidos. Bueno, hay 150.000 personas, yo te digo porque estoy vinculado con el tema de que puse una productora hace unos años, de cine, de films, estoy vinculado con cantidad de gente que produce contenidos y que no tienen difusión esos contenidos, o sea que tenemos, hay un panorama enorme, los años que estuvimos caminando por el país con el tema Telam, te da la pauta de que el ámbito de la comunicación es un ámbito muy diverso y muy aclamado por la gente y no le estamos dando el lugar que en su momento tratamos de construir desde Telam y yo creo que desde esta propuesta sería una manera de darle salida a toda esta cuestión de las necesidades de comunicación. Muchísimas gracias, Víctor, muy buena propuesta. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.